Agua, al fin, agua. Cientos de gaviotas permanecen posadas en el agua, junto con otras aves más propias de humedales del interior. Este es un punto de descanso de las gaviotas que han cambiado sus hábitos alimenticios y suben diariamente a los basureros del interior. En nuestra zona, las reinas de los basureros son la gaviota patiamarilla y la gaviota reidora. Estas han conseguido aumentar su número de forma espectacular. Mientras pasamos, las gaviotas comienzan a emitir su llamada larga. Normalmente, es un canto que refuerza la territorialidad. Pero aquí y ahora, lo que significa es, amigas gallotas, es hora de continuar nuestro viaje. La llamada es cada vez más sólida, ya que se van uniendo una tras otra. Cuando alcanza su máximo apogeo, todas a la vez levantan el vuelo. La llamada es cada vez más, la llamada es cada vez más. La llamada es cada vez más piedra, y ya que se va a pasar. Sin embargo, la llamada es cada vez más occidental, es un buen cuán... ... ... ... ... ... Gracias.